¡Ya! ¡Adiós, Rosito! Pues aquí estamos con Ruso ¡Qué gusto! Ruso es un mestizo de Mastín que tiene aproximadamente 7 años de edad Es un macho Super bueno Y Ruso muy bueno Es un bonachón Llevo un poquito de miedo al principio, hace tiempo yo Es un bonachón Y con desconocidos es un poco territorial Pero cuando te conoces bien es un perro encantador Fuera de la jaula es super bueno Es juguetón, también tiene un puntico juguetón Me encanta bañarse Le gusta bañarse Mira, se lleva muy bien con Julieta Ha compartido con un montón de hembras y es super bien Con hembras es hasta su misa, por favor Sí A ver si se inventa la lucha No Yo creo que te lo va a quitar No me mojes Pero le encanta el agua, mira, si es un bebé ¡Hala! ¡Hala! ¡Russi! ¡Precioso! Le está mordiendo el culo ¿Qué haces? Para que se salga Mira Para que se ve con ella Mira ¡Qué tonta! ¡Qué tonta que es! ¡Qué tonta! ¡Qué tonta! ¡Ay! ¡Qué ruso ni caso! Angélico es más bueno Aguanta a la bebé esta ¡Uy! Es un sumiso Con hembras es muy bueno Con hembras es muy bueno Muy, muy bueno ¡Nina! ¡Qué petarda es! ¡Russi! ¡Vale! ¡Ay! ¡Adelante! ¡Gravais! ¡Qué tonta! ¡Ey!